En el 2017 ya estamos en la calle, haciendo lo que corresponde en el 2017. En el 2017, frente a la crisis, tiene que ser el año de la solidaridad. Por eso, acompañados de vecinos de nuestro municipio Sucre, vecinos de nuestros petares, de todas nuestras cinco parroquias, hoy estamos haciendo presencia en el Hospital Pérez de León para darle continuidad a un programa que arrancamos en marzo del año pasado. Cuando se asomaba la profundidad de la crisis, sacamos a la calle el programa de puntos solidarios amarillos, que no es otra cosa, que frente a la escasez de los medicamentos, la solidaridad. Hacer uso de lo mejor que tenemos los venezolanos en tiempos de crisis, que es la solidaridad, y promover el intercambio de medicina entre los vecinos del municipio. Vecinos que han participado activamente en el programa, hoy nos están acompañando para hacer un donativo de medicamentos a nuestro hospital, a la Francisca Pérez de León, nuestro querido Pérez de León, para contribuir con lo que ha sido el proceso de todo el año de recolección de medicamentos, a ayudar a quien más lo necesita, quien ha estado desesperado buscando una medicina, que lamentablemente ha tenido que ir a ruletearse por farmacias, por ambulatorios, hospitales. Aquí estamos trayendo una importante donación, son más de 250 tipos de medicamentos para distintos tipos de patologías. A lo largo del año pasado nosotros atendimos más de 25.000 vecinos en nuestro programa de Puntos Solidarios Amarillos, para un total de más de 5.300 medicamentos. Es lamentable que estamos viviendo una escasez superior al 80% de medicamentos, y frente a esa realidad, con este programa Puntos Solidarios Amarillos, que desde marzo del 2016 llevamos adelante, hoy estamos, compañeros de nuestros vecinos de Petales, trayendo esta donación. Ahora, gracias.